Exactamente, lo que recorre las redes. Lo que pasa en todo el mundo, usted lo ve en... ¡Revista Viral! ¡Revista Viral! ¡Miren lo que pasa! ¿Cuántas veces usted lo dijo? Voy a sacarte a pasar, mi amor, voy a sacarte... No, no puedo creerlo. Si usted se siente solo, saque a pasear a su gato. ¡Primerio! ¡Mirá, con las carritas va prendida de la espalda y de su amo! ¡Ay, mi cárcel en Moreno! Imagínate, y él sabe que lo están filmando, mira, mira la cámara y todo, mira. Está ahí tranquilo. Me impresiona cómo va sujeto. Exacto. Debe estar ahí agarradito. Pero es que me sorprende, porque no es lo mismo sacar a pasear a un gatito que un perro. Los perritos les gusta más ir a la calle, les gusta más la aventura. En cambio, los gatos son más territoriales, es difícil sacarlos de su lugar de ambiente. Y a este no solo lo sacaron de la casa, lo llevaron a andar en moto, no lo puedo creer. Mira, te va a mirar como diciendo, será pues el tuyo, te va a decir. Yo voy a pasear con mi amo. Hola, ¿qué hace? Mira, 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 mirando la cámara, espectacular. ¡Qué gatito más lindo! Ahora peligroso, ¿no? Sí. Hay que, si usted lo va a hacer, primero en el barrio, primero en una bicicleta. Agarraba con su vida, ¿no? Claro. No necesitaba mi vida. Bueno, pero si se cae, le quedan seis. ¿Seis vidas? Seis vidas y así. Puede aporrerlo como seis veces. Yo tengo otra teoría. A ver. El señor tenía unas marcas en su espalda, dice. Entonces sacó a pasear al gato y cuando llegaron, mira, se agarró al gato. Mira lo que me hizo el gato. Bueno, por ejemplo, hueve de frater, sacá a pasear el gato. No vaya a ser que mañana te pillen los arañazos. Gata fiera. Con gata fiera. ¿Qué te parece? Era un chiste. Todo es excusa para los hombres. Pero ella me ha dado la idea. Es verdad. Además, yo no tengo nada que ver. No tengo ni gata ni gato. Ni frater. Ni frater. Pero vamos a conseguir, que es lo importante. Me encantó el gatito. Y enseguida tendremos más para ustedes en nuestro sector. Revista Viral. Revista Viral. Revista Viral.